Pisa Pisa Si quiere beber por despecho y matar a un guayabo, eso va porque va Le gusta salir con cantantes y si es patarima, eso va porque va Ahí, con Peters en película, con Silvestre sigue invicta Con Martín se dio mediza, dice que es villasonista Con Cabras y Kevin Flores, Mister Black y su champeta Con Churro se cree una santa y con el mono una coleta Eso va porque va porque va porque va y eso va porque va Y eso va porque va porque va porque va y eso va porque va Si le invitan a una fiesta, eso va, si le invitan de parranda, eso va Si la sacan en un carro, eso va, todo lo que sea parándula, eso va Bueno amigos, hoy nos encontramos con Alan García y Eric Urbina Bienvenidos a nuestro programa Pisa Pisa Bueno, muchas gracias por esta invitación De verdad que saludar a todos los televidentes que nos acompañan Decirles que aquí está Alan García y Eric Urbina trayendo lo nuevo Estamos de lanzamiento, estamos lanzando el videoclip oficial de nuestro sencillo De nuestro primer hijo que se llama Eso Va Bueno Alan, cuéntanos más o menos, ¿hace cuánto empezaste tu carrera musical? Bueno, mi carrera musical la empiezo muy niño Yo soy de Ocaña y en Ocaña lo empecé pues en el colegio Me gustaban mucho los instrumentos Me gustaba, al comienzo no cantaba pero me gustaban mucho Todos los instrumentos de la música vallenata, la caja, la guacharaca, la guitarra Y así empecé como dándonos mis primeros O sea que sabes tocar todos los instrumentos No, 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 no los toco perfectamente Pero sí empecé con ese gusto musical hacia los instrumentos Y luego pues se me da la oportunidad de cantar Y más o menos, ponle tú en el 2007, 2008 Grabo mi primera canción bajo la producción de Omar Geles Y ahí se me dio como ese diploma musical Para empezar en la música profesionalmente Bueno, y Eric, ¿tú siempre te gustó el acordeón? ¿O de pronto dijiste no, me voy por la guitarra? ¿O experimentaste con otro instrumento? Pues sí, claro, o sea, siempre he pensado tocar acordeón Más que todo porque es hereditario Más que todo ven la sangre, como dice uno La costa No tanto la costa, porque también tengo lo que es dinastía Lo que es mi primo Ronald Urbina Y pues por eso me enfoqué Porque más que todo vi un buen trabajo Cómo hacía él y todo lo que llegaba a él Todo lo que ganaba con lo que es su talento Bueno chicos, ¿y cómo decían ustedes todos Aliarse para crear esta nueva producción? Bueno, mi compadre Eric Urbina es de San Juan del Cesar De La Guajira, la tierra del maestro Juancho Royce Y yo soy de Ocaña Y estamos radicados en la ciudad de Valledupar Y se nos da pues como esa unión Porque un primo de Eric, que es muy amigo mío Yo hace como seis Llevamos como cinco meses en la unión musical Y hace como seis meses Él me decía Ala, mira, yo tengo un primo que toca acordeón Y tú andas sin acordeonero Y ya yo le dije a mi primo que él anda sin cantante Vamos a hacer la unión Que yo los veo a ustedes juntos Eso va, bueno Eric, cuéntanos ¿Cómo fue la producción del video de Eso Va? ¿Y dónde lo realizaron todo, todito? Primero que todo le damos gracias a Dios Porque pudimos hacer un video Que no ha sido en el vallenato No lo han hecho muchos artistas Y primero que todo reunimos Los que son los artistas famosos Que son Martín Elías Mono Zabaleta El grupo Cabra Podemos ver el maestro Iván Villazón también Peter Manjarré, claro que sí El video lo grabamos Que es la parte de Valledupar Porque Valledupar es una ciudad muy hermosa Y Ocaña Yo no la conozco Pero tengo que ir a ver y conocerla Claro, tiene que llevarme Otro lugar que fue Fue la ciudad de mi compañero Alan García Ocaña Ya que él es ocañero No quiere decir que es ocañero O sea que grabaron en dos lugares Sí, hicimos escenas en mi tierra En Ocaña Logramos sacar algo muy bonito Que tiene Ocaña Que es la catedral Ahí en el video Se ve una toma espectacular Que hicimos en la catedral Y hicimos Las otras tomas Las hicimos en ambientes De Valledupar La Plaza Alfonso López Que es muy famosa O sea, el video es muy bonito Y lo atractivo es que En el Vallenato No se había hecho Un video que contara Con la participación De tantos colegas Porque no es que ellos Cantaron a dúo O que grabaron Porque ellos cantaron Bueno, ¿y cómo hicieron Ustedes para tener Estos grandes exponentes De la música vallenata? Bueno, inicialmente Hace como tres meses Más o menos Lanzamos la canción En Valledupar Y en La Guajira Y Valledupar Nos acogió excelente El respaldo a la canción A eso va Fue total Y todos los artistas Ya la conocían Entonces Cuando nos sentamos Con el equipo de trabajo Y decidimos Bueno, vamos a tocar puertas Vamos a sacar Los artistas Que nombramos en la canción Vamos a sacarlos En el video Porque no se ha hecho En el Vallenato Bueno, muchachos Perdón Quiero saber ¿Quién escribió Eso va? ¿O a quién le dedicaste Esa canción? ¿Cómo fue eso? Bueno, el compositor De la canción soy yo El compositor de Eso va Soy yo Y es curioso Porque la canción Primero es muy actual Es muy de la actualidad Habla de De ese tipo de personas Que no le saben decir Que no a nada Eso va Es una expresión Positiva Es un sí ¿Vos pa' lo que sea? Eso va es Vamos pa'lante Vamos pa' lo que sea Entonces Eso va es un sí Entonces Si te invitan a una fiesta Eso va Si le invitan de parranda Eso va Si la sacan de un carro Eso va Cierto Todos los artistas Le gustan Si hoy sale el CD De Peter Manjarret Es piterista Si mañana sale el de Martínelia Es martinista Si sale Silvestre Es silvestrista Y así Le gusta Diomedes Le gusta Dambillazón O sea Le gusta todo No le sabe decir Que no a nada Le gusta la parándula La parranda La fiesta Entonces Es una canción Muy discotequera Muy rumbera Muy actual Cierto Y eso va Salió como por eso Por ver el movimiento Que hay ahorita Un movimiento juvenil No son solo las mujeres También hay muchos hombres Que no le saben decir Que no a nada Yo creo que más Más los hombres Yo antes De una época Yo no le decía No a nada Pero ahora sí Ya como que Si te invito a bailar Eso va Eso va Bueno chicos Redes sociales Para todas las personas Que sigan ahí pendientes Que sigan contactándose Con ustedes Porque me imagino Que vendrán muchos éxitos Si En Youtube Nuestro canal de Youtube Pueden buscarlo Como Alan García Vallenato O pueden buscar el video Como Eso va Alan García y Eric Urbina En nuestras redes sociales Estamos en todas las redes sociales En Instagram Twitter Facebook Snapchat Como Alan García Music Música sin Alan García Music Y mi compadre Eric Urbina Yo estoy como Eric Urbina Pero Eric sin la K Solamente con C de casa Lo repito Eric Urbina sin la K Ya lo sabe Bueno chicos Entonces nos despedimos Con Eso va Para todos Para todas las chicas De Vis a Vis Rumba TV Ahí Si le invitan a una fiesta Eso va Si le invitan de parranda Eso va Si la saquen en un carro Eso va Todo lo que sea parranda Eso va Eso va